La Policía Nacional ha detenido en Orihuela a un hombre de 30 años por matar a martillazos a otro de 51 y causar graves heridas a su madre, de 80, en una vivienda de la calle San Antonio de Padua, de la ciudad oriolana. Los hechos sucedieron en la pasada madrugada del lunes al martes. Según los datos recabados por la policía, el detenido instaló unas rejas en el domicilio de las víctimas y le debían haber abonado la cantidad de 50 euros, pero este pago no se había producido. Por ello, el arrestado se personó en el domicilio de las víctimas con guantes y portando un martillo con la intención de cobrar la deuda. Al parecer, se produjo una discusión en la que el detenido acabó agrediendo al fallecido hasta causarle la muerte y a la madre de este hasta causarle heridas graves. Fueron unos vecinos los que dieron la voz de alarma. Una vecina llamó al 112 al escuchar el grito de una mujer y otro vecino que iba en moto pidió ayuda a una patrulla de la policía local que estaba por la calle. Cuando se personaron en la vivienda, los servicios médicos atendieron a una mujer de 80 años que fue trasladada al Hospital Vega Baja contra un bautismo cráneo encefálico. Posteriormente fue derivada al Hospital General Universitario de Elche. El hijo se encontraba ya fallecido en otra dependencia del domicilio familiar y el SAMU solo pudo confirmar su muerte.